Cuba aplica nuevamente medidas restrictivas en varias provincias ante un rebrote del nuevo coronavirus que tiene particular impacto sobre la Habana, ciudad que volvió a ser declarada en fase de transmisión local. La capital quedó cerrada al transporte interprovincial con varios puestos de control en las carreteras periféricas, donde se inspeccionan los pocos vehículos que llegan a la urbe. Además, el transporte público está suspendido desde las 21 horas locales y hasta las 5 horas locales, por lo que en ese horario no pueden transitar ómnibus y taxis. Entre las medidas adoptadas por las autoridades de la Habana, sobresalen el cierre de las escuelas y la suspensión de las actividades recreativas y culturales y la prohibición de la estancia de personas en parques y lugares públicos, como el emblemático malecón habanero, a partir de las 19 horas locales. Creo que el gobierno ha hecho todo lo que puede y más todavía, que si en este momento de crisis estamos superándolo, ha sido por el sacrificio tan grande que ha hecho este pueblo y este país para poder seguir alejando. Debemos de ser un poquito más responsables. En agosto último, el gobierno cubano había aplicado severas restricciones en varias provincias, en especial en La Habana, que se mantuvo cerrada hasta inicio de octubre cuando la pandemia quedó controlada. Actualmente se aplican medidas restrictivas similares en las occidentales provincias de Artemisa, Mayabeca y Matanzas, así como en la central Villa Clara y las orientales Santiago de Cuba y Guantánamo. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.